Shurima, el imperio de las arenas, discos solares, ascendidos, darkins y hoy, en ruinas. Si Shurima no hubiera caído, ¿cómo afectaría esto a Lore? ¿Qué estarían haciendo los darkins? ¿Cuántos ascendidos habría? ¿El disco solar estaría en su punto? Bienvenidos a What If o ¿Qué pasaría? Donde vemos y analizamos, ¿Qué tanto cambiaría a Lore si algunas cosas no pasaran? Dejen sus sugerencias en los comentarios y el que tenga más likes será el próximo What If. Ejemplo, ¿Qué pasaría si Avarosan hubiera muerto? ¿O qué pasaría si Yone siguiera vivo? Y cosas así. Así que comencemos. El imperio surimano fue alguna vez una civilización que abarcó un continente entero, forjada hace unos 5.000 años por los poderosos dioses guerreros ascendidos, unificó a todos los pueblos del sur e impuso una paz duradera. Fueron miles de años de crecimiento, para ser exactos 3.000 años de prosperidad, hasta que Azir, influenciado por Xerath, su mejor amigo, pidió la ascensión. Xerath resentido y con maldad en su corazón, traiciona a Azir en su momento del ritual, y esto ocasionó que se derrumbe el disco solar, pero más allá de eso, el derrumbe de todo el imperio. Sin un rey y sin ningún imperio establecido, los guerreros ascendidos comenzaron a engrandecerse sobre los humanos, y un grupo de esos que también estuvieron en la pelea contra el vacío, flaquearon en su propósito, y les resurgió la ambición. Aprendieron sortilegios prohibidos y se nombraron a sí mismos, herederos del mundo. A esos ascendidos se les conoció como Darkins, la gran guerra Darkin que todos conocemos. Todo a través de una sola decisión. Pero entonces, ¿qué pasaría si Shurima no hubiera caído? Veamos, ¿qué nos dijeron algunos de ustedes? Rodrigo García Rivera nos dice, Toa Runaterra sería Shurima. Así de fácil. Mr. Mermelada X nos dice, Renekton y Nasus serían felices, los Darkin no existirían y supongo que Xerath sería alguien libre. Shirao Fantasy 21 nos dice, Me imagino una expansión masiva de Shurima, lo que provocaría que las guerras comenzaran al igual que guerras civiles, ya sean ascendidos o de las personas normales de Shurima. Posata me imagino una guerra super épica entre ascendidos y los aspectos de Targon. Para empezar, para que esto no suceda, para que el imperio no hubiera caído, el motivo podría ser dos cosas. Que Xerath siguiera como operador humano, o que Xerath, su mejor amigo, no lo traicionara en su momento de ascensión. El disco Shurimano no hubiera caído. Xerath no se hubiera transformado en un ascendido Bakai. Seguiría siendo un humano, pero ahora sería libre, ya que no habría esclavitud en Shurima. Xerath no hubiera muerto, y se hubiera transformado en el Xerath que todos conocemos. Nasus y Renekton no estarían peleados, y seguirían al mando de Xerath. Los Darkin no hubieran existido. Atrox, Varus y Rust seguirían siendo parte de la hueste de ascendidos Shurimanos. Al no existir los Darkin, las guerras Darkin tampoco hubieran sucedido. Eso quiere decir que en un futuro, Tryndamere y su tribu no serían atacados por Atrox. Por consecuente, estos bárbaros no tendrían sus poderes mágicos. Trynda sería otro bárbaro más. No buscarían la ayuda de Ash. Y por lo tanto, el amor entre Ash y Tryndamere jamás existiría. El aspecto de la guerra seguiría vivo, muy probablemente portando el cuerpo de Atreus. Al no existir Atrox como Darkin quien lo mate, Atreus como tal sería capturado en su propio cuerpo siendo el aspecto quien lo maneje todo el tiempo. Sin Darkins también, Vladimir no hubiera estudiado la magia Darkin. Surima era un imperio expansionista. Lo de Katia y el vacío seguiría igual porque todo eso fue antes de la queda del imperio. El vacío seguiría abierto, y Katia estaría en el olvido. Pero Surima se expandiría cada vez más por todos los continentes. Se puede decir que tomaría lo que es el paso entre el continente shurimano y Valorant, o sea Piltover y Zaun. Serían ciudades shurimanas. No olvidemos que Zaun antes lo era, era Oshraba Zaun, ciudad importante shurimana. Entonces todo lo que conocemos de Piltover y estas, estaría fuera del canon. No existiría. Noxus en ese tiempo, eran las tribus Noxi. Surima y sus huestes de Ascendidos llegarían a dominar y imponer paz a estos. Por lo tanto, no habría existido un mandato de Sanusal. O tal vez sí habría mandato, pero terminaría bajo el dominio de los shurimanos. Sin Sanusal, no habría Mordekaiser después y su segunda venida. Esto ocasionaría que no existiera un bastión inmortal. Sin un bastión inmortal, los Noxi no serían Noxus. La ruina hubiera sucedido igual. Elia no estaba en el mapa, por lo tanto los espectros sí existirían. Y no le conviene a Surima meterse a la niebla negra, porque para qué quiere espectros Ascendidos. Las guerras runicas tampoco hubieran pasado como las conocemos. Tras la caída de Elia, los secretos de la runa salen a la luz. Surima muy probablemente tomaría ese poder, porque ellos eran los dominantes. Muy probablemente Nasus el erudito sería el responsable de ellas. No olvidemos que él era la estratega del ejército shurimano. El Freljord no sería dominado por Surima. Aparte de contar con clima muy diferente, el Freljord tiene a Lissandra, Ornn, a Nibi y Bolivar. Ellos son un cuento aparte. No existiría Demacia. Demacia se fundó con los que buscaban refugio en las guerras runicas. Si las guerras runicas no sucedieran, no habría nadie a quien busque refugio en esos bosques. Orlon y su gente no hubieran llegado a establecerse ahí. Así que todo lo que conocemos de Demacia, ¡puf! También se va. Honia muy probablemente fuera dominada por Surima. Pero porque son mágicos y todo ese estilo, muy probablemente solo sería una colonia más. Seguiría siendo todo igual. Sin un Noxus que los ataque, los Kinko estarían unidos, Kobus y Shen al mando, Kuzo vivo, Irelia con su familia, los Wuyu vivos y todo lo demás en armonía. Ixtal seguiría siendo la misma Ixtal. Ellos no serían dominados, aún con todo y Surima expansionista. Ellos sobrevivieron al vacío y después a los Darkin, gracias a las distancias que guardan y al poder de la naturaleza que los rodea. Los Brackern seguirían con vida, todos viviendo en armonía y felicidad. Sivir sería una más de todas las descendientes del pilluelo a decir. Surima sería el poder completo en toda Runaterra con solo el vacío, los aspectos y la ruina como posibles amenazas. Y todo el mundo rindiría cuentas a Sir, el emperador de Runaterra. Todo eso si tan solo Xerath no hubiera traicionado a su amigo. Casi un 80% del canon actual sería completamente diferente con una sola decisión. O simplemente como dato histórico, todo Imperio Norme ha caído tarde o temprano, entonces Surima hubiera caído en alguna otra ocasión. Pero eso sería aburrido. Así que ese fue mi qué hubiera pasado, ese fue mi análisis de what if si Surima no hubiera caído. Dime, ¿tú qué crees que hubiera pasado después de ver todo este análisis? ¿Te gustó? ¿Te gusta este tipo de videos? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!